Paraguay este año volverá a colocarse entre los países con la menor inflación de la región, según informes públicos y privados. Se espera que los precios no lleguen ni a subir un 5% este año. Y de cumplirse, Paraguay se ubicaría en tercer lugar de América Latina por debajo de Perú y Chile. La inflación en el país ya se mantuvo por seis años consecutivos por debajo de la meta del Banco Central. Además, si los precios suben cerca del 5%, significa que el salario mínimo será aumentado a casi 2 millones de guaraníes. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!